Hubo algunas modificaciones que tienen que ver con la adecuación básicamente del organigrama propio de la Secretaría en función a esta posibilidad del comienzo de una nueva gestión la dirección de familia que va a seguir al frente Nelly Darroldán Lili nos va a seguir acompañando dentro de su propio organigrama la dirección tiene dos coordinaciones que va a depender de Nelly Darroldán que es la coordinación de niñez y adolescencia a cargo de la abogada Analia Kuzeski y la dirección de planificación de programas sociales que también está una abogada que es Alejandra Castro después está la dirección de deporte, recreación, juventud y actividades físicas que va a estar a cargo el profesor Guillermo Memo Larrea y los coordinadores son el actual coordinador de deporte el profesor Martín Villegas y la coordinación de actividades y programas juveniles la licenciada en psicología Navella Paes la coordinación de los servicios sociales de base que continúa Mabel Barrientos y tenemos la dirección de economía social y empleo que estamos viendo con personal del equipo municipal con el equipo de la secretaría combinado con la secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico como vamos también armando ese sector que todavía no está definido y la dirección de articulación y enlace institucional que es quien va a trabajar con la delegación ministerial de bienestar social de la zona norte bueno, de manera mucho más activa para llevar las políticas sociales, las políticas públicas que se desarrolla el gobierno provincial con el gobierno municipal va a estar el licenciado en ciencias políticas Agustín García respecto a la conformación del equipo como contador general de la municipalidad continúa el contador Sebastián Lamberti como tesorera continúa también la abogada la doctora María José Mendoza en la dirección de rentas se la hemos confiado al contador Ezequiel Maza la dirección de comercio pasará a estar a cargo del licenciado Diego Martín Serralta ante la renuncia de Alejandro Pellitero que se retiró, se cogió los beneficios jubilatorios y la dirección de producción continúa en manos del licenciado Marcos Pico como venía hasta la fecha con el licenciado Marcos Pico